AMERICA F**K YA tu jajajajaja Te vienes o qué JA GANI Uy, que buen cutscene, no? Uh, ahora me va refugio Cuidado Baracus, Baracus, alerta por violación de Kubi Rain Sígueme, soy un negro Ay, fuck, yo soy Rambo, cierto? Que pelotudo Tírate por ahí Oh por dios Oh por dios No, sos como el chavete negro? Bruce Willis El negro este blanco Lo rico, todo con chocolate Me mataron otra vez Yo soy el topo Baracus That face Pero que estás haciendo? No te has ganado Maldito, vuelve Ahí Ay que pelotudo No, 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 no No, 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 no No somos Broforce Sino Subnormal Soy Chuck Norris Chuck Testa No, Chuck Testa No, Chuck Testa Así ya lo Minecraft Te cagaron a tiro? Me rescatas por favor? Si me cagaron a tiro Bueno y va Hijo de cosa Jajaja 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 Resgátame por favor Oh por dios Te vas a quedar sin terreno Lo juro Lo juro Te lo dije Jair Jajaja 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 Espera, espera. Perdimos la cara. Sí, perdimos, pero... Conchet, madre. Se moría antes. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. A ver, bájate. Maldito. Exacto, eso. Hace una escalera. Piensa en Minecraft. ¿Tú crees tan niño o no rato? No, para, no lo mates, no lo mates, no lo mates. No lo mates. Quiero verlo. Hijo de... Hice todo el trabajo maldito. Traición, traición, traición. La venganza nunca es traición. Más de cualquiera. Che, para, ¿qué pasó? Morí. Te spouteaste en mí justo encima de un hueco. No entiendo nada. Esperate, ya te rescato. No lo hice a propósito. En lo absoluto. Jajajajajajajajajajajajajajajaja. Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja. Madre mía, en serio, somos como los dos chiflados. ¿Dos? ¿No eran tres? Ah, 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 ah. ¿Ok? Oh por Dios, hay blade. Vení acá. No, yo quité el blade. Todos saben que es mi personaje favorita un BroForce, espero que no. Si te salvas de esas uno es un negro. Lo siento. No podía salvarte de ninguna forma. Arre que habían como 50 prisioneros atrás de mi. Joder mi puta. Mira, mira, mira esto, mira esto. Ya llegué cariño. Ah Rambo. Mira tu puerta maricón. Que? Ah. Que pelot... Que buena es, rescató a alguien. Oh por dios. Pfff. 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 I see trees of green. Pfff. Pfff. Red roses change. Pfff. 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 No puede ser, enserio. No puede ser, enserio. Hijo de puta. Hijo de puta. Tenia que sacrificarte por el bien de las enchiladas. Es porque era negro, verdad? Es porque era negro, verdad? Pero hay un perro. Cuidado con el perro bravo. No. Me da miedo. Pfff. 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 No quiero matar al diablo. Tomate el honor. Pero madre de m... ¡Subete! Jair, por favor. Pfff. Ya fui morir. Madre mía, pero que caos. Vamos sembrando destrucción. No, arriba, arriba. Cosa del orto. perdimos verdad? no, si puede ser, no, salta y dispara eso oh por dios ahora ya puede saltar al otro lado y subir a la escalera no este nivel y ya esta en serio, oh por dios y lo dejamos para el siguiente episodio si, mejor voy a cenar para fe ma! ma! ya esta la cena a cuando la cena, mama bueno si, si, voy a cenar los制 estoy muerto si? uy si labico y una